Llega el directo de Xurna, Big Campop, como no, con el látigo, Alvisi, Joe Mime, conmigo, aguanten el contacto, suelta la bombita, molestado por Vives, y hay falta. Ahí mueven Alvisi, en esta pausa, utilizando el cuerpo, recibir el choque de su defensor, sacar esos dos tiros de Vives, ahí la recuperación de Vives.